Tiene la palabra el diputado Carlos Fernández. Gracias, señor Presidente. Tenemos en tratamiento un proyecto elevado por el Poder Ejecutivo Nacional que pretende consagrar en favor de determinados familiares de las y los tripulantes del submarino Aarazanjuan el derecho a percibir por única vez un beneficio extraordinario de carácter económico equivalente a la remuneración mensual de una determinada escala del convenio colectivo de trabajo para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público multiplicado por 100. Tal como se expresa en el mensaje de elevación esta iniciativa, se inscribe en el marco del resto de los homenajes realizados a lo largo y a lo ancho del país en un hecho que conmovió obviamente a la opinión pública. La pérdida total de la tripulación del submarino Aarazanjuan, conformada por 44 hombres y mujeres oficiales y suboficiales de la Armada Argentina, fue un hecho doloroso que conmovió a la sociedad argentina, no solamente a la sociedad argentina. La inmensa solidaridad internacional que tuvimos oportunidad de ver en el desarrollo de la búsqueda del submarino hundido permitió ver con claridad la conmoción de orden internacional, mundial, que se había generado alrededor del hecho. Pocos hechos concitan semejante nivel de atención y de solidaridad. Repercutió en cada uno de los rincones de nuestro país. Tuve oportunidad de asistir a un homenaje que fue la puesta en valor de una réplica en una localidad del centro de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Hinojo, cercana a Olavarría, que no tiene nada que ver con la Armada, que no tenía nada que ver con la actividad submarina, pero la realidad es que ese hecho que conmovió no solamente a los familiares, a sus conocidos, a los vecinos de los tripulantes, generó una honda repercusión en la totalidad de la Argentina. Luego de un año de tareas de búsqueda, el resto del submarino fueron localizados en un cañón del Talú continental a más de 900 metros de profundidad. Y de acuerdo a la información disponible, más allá de todas las investigaciones que se están llevando a cabo en búsqueda de las responsabilidades, más allá de los sumarios y consejos de guerra que se están haciendo en el marco del Ministerio de Defensa, la realidad es que, de acuerdo a la información disponible, la tripulación del submarino ARA San Juan se comportó con una elevada dedicación profesional, con un acabado cumplimiento del juramento de honor que hizo cada uno de los hombres y mujeres al dedicarse al servicio de la defensa nacional. No alcanzan las palabras que podamos buscar para definir los comportamientos heroicos, no alcanzan los adjetivos que podamos buscar para describir un hecho de estas características que nos conmociona profundamente. lo que estamos a punto de sancionar, y debo decir que en el tratamiento que tuvimos en conjunto con la Comisión de Presupuestos y Hacienda y con la Comisión de Defensa Nacional, fue un tratamiento absolutamente respetuoso en el marco de un hecho simbólico que todos, digo, interpretando el sentir de esa reunión, quisimos darle en homenaje a aquellos que hacen realidad eso que nosotros cantamos cuando decimos que estamos dispuestos a dar nuestra vida por la patria. Ese hecho conmocionante nos obliga a una compensación que es mínima respecto a los familiares, a los directamente afectados de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Un dato no menor, ustedes saben que como en todas estas cuestiones en donde tienen que ver la cuestión económica, siempre hay diferencias de opiniones. lo que claramente esta ley plantea es un hecho voluntario del que al familiar puede adherir o continuar su búsqueda de resarcimiento por otra vía. Por lo tanto, con estas pocas palabras que de ninguna manera pretenden nada más que enmarcar el hecho y el tratamiento de lo que tenemos que votar es que le pido a la Cámara que acompañemos con ese sentimiento que representa a todos los argentinos el voto favorable para este proyecto de ley. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.